Hola, qué gusto estar aquí contigo. Mi nombre es Duval Rueda y esta es mi historia con HCJB. Todo empezó cuando tenía alrededor de 7 años. En esa edad mía, mi madre conoció al Señor a través de HCJB en su propia casa, escuchando nada más la programación radial y escuchando el Evangelio de Jesucristo. En la radio, ella recibió una guía detallada de cómo aceptar a Cristo en su corazón. Efectivamente, lo hizo. Todo eso sucedió en la Amazonía ecuatoriana, cuando yo todavía era un niño. A través de HCJB, llegó el Evangelio a mi casa. Mi madre aceptó a Cristo. Ella nos compartió ese mensaje nuevo de fe y esperanza a toda la familia. Nos llevó a la iglesia. Años más tarde, en mi adolescencia, pude ver el rostro, por así decirlo, de HCJB, a través de unos misioneros que fueron hasta la ciudad de La Shele, en la provincia de Pastaza, a compartir unos talleres sobre comunicación y música cristiana. Fueron unos tres días más o menos. Pude conocer a David Cliff, a Jorge Zambrano, Jean Lieber. Y esa fue una experiencia muy bonita para mí. Años más tarde, en otro evento especial para jóvenes, un misionero de HCJB compartió sobre el Centro Cristiano de Comunicaciones. A mí me llamó mucho la atención en estudiar y prepararme en el campo de la comunicación cristiana. Previamente estudié teología pastoral y luego decidí continuar con mis estudios y lo hice en HCJB, en el Centro Cristiano de Comunicaciones. Y fue a través de esa vía, de esa experiencia, que Dios me permitió seguirle sirviendo aquí en HCJB. Han pasado muchos años, en realidad, desde mi infancia, pero HCJB me ha estado acompañando y ahora soy parte de este ministerio y seguimos acompañándote a ti, acompañando a la familia, trayendo no solamente programación a través de la radio, sino también, así como yo recibí en una ocasión cursos especiales de comunicación, también nosotros llevamos talleres principalmente o conferencias a jóvenes, a la familia, matrimonios, esposos, con esa única visión de ser esperanza para la familia. Creo que HCJB nació con ese propósito y continuamos llevando el amor de Jesucristo, que es lo único que nos da verdadera esperanza. Gracias también a ti por ser parte de nuestro ministerio, con tus oraciones, con tus donaciones, juntos seguimos haciendo una tarea especial, hablar del amor de Cristo de una manera masiva. Que Dios te bendiga.